¿Cómo puedes permitir esto? No te avergüenza. Que la mayoría de los extremos estamos en contra. Y estás pagando este dinero de los... Estamos en Olivenza, en el segundo día de la feria, y acabamos de presenciar la salida de, creo que era el quinto toro. A mí lo que más me ha impactado es la gran cantidad de niñas y de niños que han estado esperando a ver la salida del cadáver. Con expectación, con nerviosismo, y también escuchar sus conversaciones. Hay una palabra que se repetía mucho, que es respeto, respeto. Como si se dijeran a sí mismas, mantengamos la calma, no vamos a meternos con esta gente, aunque piense diferente, pero también reclamando ser respetadas en sus costumbres y en sus tradiciones. A mí se me ha ocurrido comentarles que hace dos años, desde Naciones Unidas, se pidió que alejáramos a España como país que ha firmado el Convenio de Protección de la Infancia, que alejáramos a las niñas y a los niños, a los menores de 18 años en general, de la violencia de la tauromaquia, porque tienen estudios contrastados que demuestran que ver la violencia en directo es algo que vulnera el natural desarrollo de la personalidad. Siento estar un poco nerviosa, pero no me han creído. Me decían, ¿y quiénes son esos para venir a decirnos lo que tenemos que hacer? Esto también nos da una medida de nuestra democracia. No hemos sido capaces de transmitir a nuestras niñas y a nuestros niños lo que significa ser un país democrático y lo que significa estar dentro de una comunidad que se gestiona a través de estudios científicos avalados por la comunidad científica internacional, que no es un capricho de una localidad o de un país, sino que formamos parte de un mundo, de una comunidad internacional y así como tenemos que respetar los derechos humanos y así como nos hemos obligado a través de la firma de este convenio a proteger a la infancia, no hemos sido capaces ni de lo uno. A fin de cuentas, vivimos en una región donde el 45% de las niñas y de los niños está en riesgo de pobreza, cosa que tendría que avergonzar tremendamente a Extremadura. Sin olvidar que en esta región, con ese alto porcentaje que casi, casi un poco más y roza el 50%, la Diputación de Badajoz va a destinar un millón de euros para la tauromaquia, para la escuela taurina. No tiene sentido, por un lado, firmar acuerdos internacionales y por otro lado, no ofrecer una educación real que fomente el pensamiento crítico entre nuestras niñas y nuestros niños. Creo que como sociedad, como personas adultas, tenemos que entonar un mea culpa, no lo hemos hecho bien, no hemos sabido en estos 40 años de democracia consolidar el sistema. Desde la Tortura no es Cultura consideramos que hay que trabajar en esta línea para que seamos una sociedad cada día más simpática y podamos avanzar hacia una justicia verdadera. En esta plaza, ahora mismo, están torturando hasta la muerte a seis animales. A esos animales les clavan una puya que les destroza las fibras musculares, les destroza ligamentos, nervios, le destroza tendones, le destroza estructuras óseas y nerviosas y le hace perder un enorme volumen de sangre. Después, en esa misma herida, se le clavan seis arpones, que son las banderillas, que le destrozan aún más todo el tejido y le hacen sufrir una pérdida de sangre mucho mayor. Cuando el animal ya está agotado, desangrado y prácticamente no se puede mover, el torero le clava una espada de 80 centímetros que le atraviesa el toro y hace que se ahogue en su propia sangre. En la muerte, por este desangramiento, es lenta, agónica y el toro sufre muchísimo. Pero no acaba ahí. Cuando el animal no cae al suelo, el torero puede introducir el verduguillo en la nuca del toro produciéndole una tetraplegia. El toro cae al suelo perfectamente consciente pero es incapaz de moverse. Y cuando estalla en el suelo, a punto de morir, lo rematan con la puntilla, que es un cuchillo que le destroza una parte del cráneo, del cerebro. Y lo que le provoca es una parada cardiorrespiratoria. Pero tampoco es inmediato. Puede tardar en morir varios minutos en los cuales a veces se le corta la oreja para darle el trofé al torero. Todo esto es patrimonio cultural español. Toda esta barbarie la estamos pagando con impuestos de todos nosotros. No hay dinero para un rendimiento en Extremadura. No hay dinero para las pensiones. No hay dinero para la sanidad. Pero hay un millón de euros para destinar a la escuela taurina de la Diputación de Badajoz. Para eso sí hay dinero. Para perpetuar la barbarie. Para enseñar a los niños a destrozar la vida de los animales. Esto, creemos que toda la población debería indignarse con esto. No puede ser nuestra seña de identidad. No podemos poder que la violencia y el maltrato animal sea la seña de identidad de nuestra tierra. porque hay muchas personas aquí y fuera de aquí que estamos totalmente en contra de que se destine nuestro dinero al maltrato animal. Y todos los que estéis aquí deberíais uniros a nosotros y decir que por favor basta ya de barbarie, basta ya de maltrato y basta ya de violencia. Uno de los pocos reductos ya que queda del taurinismo nos ha esperado tratar de sangría, de maltrato, de no respeto y de diversión ante el sufrimiento de un animal. Maltrato animal al código penal no es cultura, ya es tortura, no es cultura. Mucho traje y poca luces. Mucho traje y poca luces.